Hola, bienvenidos a la tecnología en www.eltecnofilo.com Más vale tarde que nunca, dice el popular adagio. Así que vamos a estrenar los no tan nuevos procesadores de AMD, la nueva serie Ryzen 7000. Antes de iniciar, como siempre, muchas gracias por seguir conectados a www.eltecnofilo.com y en todas nuestras redes sociales como Arroba del Tecnófilo. Mil y mil gracias por todos esos clics, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra página web. Lo que todos queríamos ver hace un mes eran a estos señores. La serie Ryzen 7000 de AMD, una nueva arquitectura, la Zen 4, pues que prometía mucho. De estos señores ya ustedes han encontrado miles y miles de artículos en la web, cientos y tal vez miles de videos en YouTube. Todos los análisis están hechos, todos los benchmarkings están hechos y todas las comparaciones, tanto con la serie Alder Lake como Raptor Lake, están hechos. Cada quien tiene en mente, tiene ya sus cálculos mentales de quién es mejor en qué, en qué gama, en el Ryzen 7, Core i7. Todo esto ya está dicho hace un mes. Y precisamente desde hace un mes. Y esto nos pone en una posición bastante compleja porque como AMD decidió no dejarnos estar presentes o participar del embargo de este lanzamiento, pues llegamos muy tarde a la fiesta. La fiesta ya se acabó. Ya lo que quedan son las copas y las botellas vacías de esta fiesta. Pero, digamos que, y para tratar de sacarle el lado positivo a todo, como decía el Chompiraz, los tenemos los cuatro, a las cuatro referencias. Estamos hablando del Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X, los Ryzen 9 7900X y 7950X. que no hicimos benchmarkings por deporte, porque ya están hechos. Yo no le veo la razón de volver a ser solo para responder a mí, a mis propias preguntas y tal vez aparte a mi ego de hacer lo que todo el mundo ya hizo, porque la verdad no tiene sentido. Pero en cambio decidimos, decidimos hacer una inversión acá en el canal. Buscamos financiamiento, hablamos con el Banco Mundial, el Fondo Interamericano de Desarrollo, y ¡voilá! Logramos adquirir un Noctua NH-D15. Tal vez la torre de refrigeración por aire más competitiva que hay ahorita en el mercado. Y yo ya venía con esto en la cabeza desde que hicimos Raptor Lake y Alder Lake y vimos cómo esos cores y nueves hacían ya Thermal Trolling, esa lucha térmica, cuando llegamos a esas magníficas velocidades de 5, 6, 5, 7 GHz. Entonces me dije a mí mismo, a mí mismo, ¿por qué no buscamos financiamiento? ¿Nos buscamos un Noctua? Lo traemos porque a Colombia nadie, en ninguna de las tiendas lo trae. Lo traemos a Amazon, hacemos un esfuerzo grandísimo porque estamos en la peor crisis en la historia de devaluación del peso colombiano frente al dólar. Así que esos 100 dólares que nos gastamos en Amazon para, en este momento, para cualquier colombiano es dineral, es un platal. Pero lo hicimos porque lo que quisimos hacer fue ver el comportamiento, más bien no verlo, sentirlo, de las temperaturas cuando ponemos a trabajar estos procesadores. Y al final, pues, este Noctua nos va a servir no solo para este test, para este Bench Test, sino para todo lo que hagamos. Y por ahí nos fuimos en estos números y por ahí quisimos hacer este. Vamos a estrenar de una manera tardía, con demasiada información ya publicada, pero tratar de hacer algo muy a nuestro estilo y más bien con miras a una comparación y algo que muchos están preguntando y es ¿qué voy a comprar? Eso ahora no lo vamos a tratar, lo vamos a ver en otro video de qué vamos a comprar. Porque hay serias preocupaciones en cómo invierto mi dinero. Si en estos 104 o en los Raptor Lakes o inclusive en los Alder Lakes. Y como los tenemos todos, bueno, excepto los Ryzen, que ya los tenemos, pues ya se nos completa la ecuación para poder tener un resultado. Entonces, aquí básicamente ¿qué hicimos? Esto va a ser muy corto y muy breve. Utilizamos el Cinebench, el R23, y la herramienta de test, de Bench Test, del CPU-Z, del CPU-Z. ¿Y por qué el CPU-Z? Porque en AMD no existe una herramienta como si existe en Intel, que es el Intel Extreme Utility, que hace su propio Bench Test y tiene su propio puntaje. En el mundo de AMD no existe. El Ryzen Master, para ser bastante políticamente correcto, todavía es una herramienta que le hace falta mucho para el tipo de usuario que soy yo, por ejemplo, como somos aquí en el Tecnófilo. Para los más expertos del overclocking, es una muy buena herramienta porque se puede hacer mucho en ese sentido, pero la interfaz todavía no está como completa. El programa es bastante inestable. Duramos más de dos días tratando de hacer la optimización con el Ryzen Master y lo logramos por momentos. Se reiniciaba el sistema, la board, como ustedes saben, todas las boards que utilizan DDR5, están tomándose un tiempo para entrenar, para reentrenarse a ellas mismas en las latencias de las memorias, que por cierto tenemos una excelente memoria que vino con el kit que nos mandó AMD. Pero el Ryzen Master fue casi un dolor de cabeza. Entonces renunciamos a él por un momento y nos fuimos por el CPU-Z, porque realmente lo que queríamos era estresar el procesador, tener un puntaje para poder comparar todos los procesadores. Entonces ese mismo CPU-Z se lo vamos a aplicar a otros procesadores para tenerlo ya en el ranking y sobre todo analizar en ese tipo de test cómo es la temperatura y en el otro que hicimos, que es en el Cinebench R23, hacer lo mismo, hacer los dos, el mononúcleo y el multinúcleo y ahí entender las temperaturas. Entonces, comenzando por el CPU-Z, vamos a arrancar de abajo hacia arriba. Ryzen 5 7600X, recuerden que ese tiene 6 núcleos, 12 hilos de procesamiento. En el Multiscore hizo 7768 puntos y en el mononúcleo hizo 741. Velocidad máxima que alcanzamos 5.24 y tuvimos una temperatura de 94 grados Celsius. Recordemos también que en el mundo CEN4, los 96 grados centígrados es una temperatura a la que se puede llegar sin problemas. El procesador está diseñado para eso y eso ya, vuelvo y digo, eso ya está más que dicho y más que advertido. Por eso la necesidad de tener disipación de alto rendimiento cuando se quiere hacer esto o cuando se tienen muchas tareas multinúcleo. Y aquí va una preconclusión. Ojo a las tareas multinúcleo. Luego nos fuimos con el 7700X, el Ryzen 7, recordemos que son 8 núcleos, 16 hilos de procesamiento. En el Multicore hizo 7918, apenas sacó una ligera diferencia con el Ryzen 5 y en el mononúcleo 768. Volvimos a estar en los 5.2 GHz y la temperatura estuvo por debajo, 85.5. Nos pareció simpático, lo repetimos varias veces y ese fue el promedio que nos dio. Así que estamos convencidos de que esa temperatura fue la correcta. Luego, tal vez uno de los mejores procesadores que tiene AMD en todo su line-up es el 7900X, el Ryzen 9, de 12 núcleos, 24 hilos. Aquí ya hay una diferencia muy marcada en el multinúcleo. Obviamente pasamos de 8 a 12 núcleos, 11,611. Y se hizo el mismo score en el mononúcleo en 768. No alcanzamos a los 5.2 GHz, nos quedamos en 5.19, pero la temperatura subió, pero estuvimos muy por debajo de los 90. Estuvimos en 88.60. Me parece que es una temperatura bastante coherente por muchas cosas y ya lo vamos a hablar más adelante. En este mismo CPU-Z nos fuimos con el Ryzen 9 7950X y esto ya es otro tipo de procesador para otras tareas totalmente diferentes al gaming. Se puede hacer gaming si usted quiere gastarse ese dinero en 16 núcleos y 32 hilos de procesamiento. Obviamente el score multinúcleo fácilmente llegó a los 15.558 puntos y el mononúcleo evidentemente se mantuvo en los 765. Máxima velocidad, lo mismo. 5.10, casi 5.2 y la temperatura que ya comenzamos a ver cómo se comportaba todo este tema de los 96 grados centígrados. Llegamos a los 95.9, 96, 92.3, a los 96.4 creo, ya el sistema se reinició. Y ya entendemos que ese debate que había de qué tan natural o qué tan normal es llegar a los 96 grados pues no iba a impactar tareas. Recordemos que cuando nosotros estresamos acá en el Tecnófilo y cuando se hacen estos estrés multinúcleo es un escenario muy poco real. No pertenece a los ejercicios diarios de gaming. Lo hacemos precisamente para llevar la máquina al extremo. Ya sabemos cuál es ese extremo. 96.4, la máquina se reinició. Salimos ya de CPU-Z, luego consolidamos todo y nos vamos al Cinebench. Igual, arrancamos de abajo hacia arriba. Ryzen 5 7600X en el multicore, 14,120 puntos en el single core, 1,688. Velocidad máxima del reloj, bastante alta para un Ryzen 5, 5.44 y ojo, esta es una prueba que es mucho más exigente pone a trabajar más al procesador. Me imagino que en su parte de instrucciones por ciclo, me imagino yo. Y obviamente aquí ya estamos pisando los 93.4 grados centígrados, pero nunca hubo Thermal Trolley. Ryzen 7 7700X, gran diferencia, una diferencia un poco más natural que la de CPU-Z, 16,872, 5.5 GHz, 93.9 grados celsius en el single core, nos mantuvimos en 1968. El consentido de nosotros, que es el Ryzen 9 7900, llegó a los 5.7 GHz, 19,278 puntos, y ojo a esto, 90 grados centígrados. Y aquí paramos y lo hicimos varias veces porque no entendíamos por qué no llegamos a los 93, que es el Ryzen 7. Al final, el promedio nos dio que fue 90 grados centígrados el 7900X. Nos vamos al 7950X. Obviamente, el score multinúcleo pasó a 21,315. Es normal que la velocidad del reloj disminuya a 5.10. Entre más núcleos y más hilos, pues la velocidad baja. Ese es el intercambio que usted hace. Pone más núcleos a trabajar en más líneas de procesamiento, pero automáticamente usted tiene que compensar eso, esa cantidad de núcleos y disminuir la velocidad porque si no eléctricamente, pues la temperatura sencillamente se dispararía y no habría cómo disiparla. Y aquí volvimos. El promedio fue 95.9 grados Celsius. Volvimos a estresar. Seguimos estresando ese procesador y volvimos al mismo tema. Repetimos durante varios minutos el Cinebench y cuando pisaba 96.4, 96.5, 96.6, ¡pum! Crash. Y si se dan cuenta, en el score mononúcleo tanto del Ryzen 7 y los dos Ryzen 9 nos quedamos sencillamente en los 1960, 70, 70 y 60 puntos. Eso pues, obviamente estos son procesadores que ya no están orientados al mononúcleo, sino más a tareas más complejas que necesiten más cabezas, más núcleos. Pensando. Pues aquí primera una conclusión importante. Gaming no necesita más de un núcleo, dos núcleos. Si ustedes ya lo hemos hablado bastante aquí, ustedes ya lo saben. Por eso siempre recomendamos, si la tarea es gaming, no pasa el Ryzen 7 y estos puntajes así lo dejan muy claro. Ryzen 7 para nosotros es tal vez el mejor procesador. Ryzen 5 tuvo un mejor comportamiento en la temperatura, pero obviamente hay una diferencia entre 6 y 8 núcleos y sobre todo de 12 a 16 hilos de procesamiento y también obviamente en el presupuesto que ya vamos a ver más adelante. ¿Qué nos pareció el 7.950X que es el que tanto comparan con los Core y 9s, tanto los de 10.900K y sobre todo con el 13.900K de Raptor Lake? Este 7.950 creemos que a nosotros, a nosotros, o sea, el silicio que tenemos en nuestras manos desde el 7.950 no nos fue muy bien, fue un procesador bastante inestable, pero no es que sea malo, el procesador está bien, lo que pasa es que recuerden que hay una suerte en el silicio, qué tan buen silicio le tocó, pero sí nos convenció muchísimo y cada vez más nos convence que el 7.900X es el procesador perfecto para los dos mundos, para el mundo de la creación de contenido y para el mundo del gaming, porque en el mononúcleo se comporta muy bien, la temperatura la logramos controlar muy bien a los 90 grados centígrados y en el multinúcleo pues tenemos el poderío de 12 núcleos 24 de procesamiento y es un procesador que nosotros particularmente aquí en el Tecnófilo.com lo hemos seguido a la muy, muy generación por generación porque es nuestro procesador de trabajo, aún tenemos por allá en algún lado el 3.900X estamos trabajando con un 5.900X y ahora pues estamos probando el 7.900X así que el comportamiento de ese procesador para nosotros está muy entendido porque ese es nuestro como se dice en inglés nuestro daily driver lo utilizamos todos los días y sabemos hasta dónde puede llegar hasta dónde no va a llegar el Ryzen 9 no es un procesador para overclocking dedicado al game se puede subir la velocidad de reloj para tener otros unos rendimientos mejores en algunas tareas de renderización que así lo necesita pero cuando hablamos de renderización y todas esas tareas comenzamos a ver que del otro lado del mundo azul hay otras cosas que sí nos benefician como tener un procesador gráfico dentro del procesador cosa que no ocurre en el mundo de AMD ninguno de estos Ryzen tiene gráficos propios toda la línea K de Intel cualquier core que termine en K 13900K 12600K 13600K tiene gráficos y para las tareas de creación de contenido edición en Premiere en DaVinci Resolve ese procesador gráfico tiene mucho peso sobre todo por la encodificación y decodificación AV1 que tanto se ha hablado en el momento así que ahora la pregunta del millón ¿cuál es la conclusión de Zen 4 para nosotros aquí en el Tecnófilo.com? pues las conclusiones ya ustedes las conocen ustedes las han visto en YouTube 250 millones de reviews y de benchmarking y de comparaciones nuestras conclusiones van mucho más orientadas primero a la temperatura de entender que sí el límite son 96 grados centígrados controlarlos de una u otra manera podemos decir que es fácil porque el precio de un Noctua NH de 15 está en 100 dólares flat eso está en casi en todos los retailers de Estados Unidos en 100 dólares y usted no encuentra una refrigeración líquida de alto desempeño por 100 dólares hablando de 250 300 dólares 350 dólares sin ningún problema cualquier ASUS de estas súper elegantes y súper poderosas con pantallas LED en el bloque y demás o las de EVGA que están con ACETEC yo creo que esto de EVGA es muy interesante como la apuestan ahora a esta línea ya que dejaron el tema de las gráficas con INV así que aquí la primera conclusión es si usted de verdad está pensando en procesadores Ryzen 9 en adelante yo le recomendaría irse por un Noctua NH de 15 o por el de Be Quiet que también es muy poderoso y también está en el rango de los 100 dólares no refrigeración líquida de 250 ni de 300 dólares mantiene usted controlada la temperatura con 100 dólares con un Noctua NH de 15 segunda conclusión y muy breve el mejor procesador para ese eclipse que se da en los dos mundos del gaming y de la creación del contenido es el Ryzen 9 7900X y eso ya lo tenemos muy claro aquí en el tecnófilo es la tercera generación de 7900X que tenemos en nuestras manos y si mi decisión fuera pasarme a un nuevo setup a una nueva configuración de máquina y si es AMD lo haría únicamente con el 7900X ni siquiera pensaría en un 7900X y entonces ¿qué hacemos con el 7900X y sus 16 núcleos y 32 hilos? yo lo pongo en pausa y me espero tal vez unas semanas a que hagamos esa comparación con toda la línea Raptor Lake y enfrentemos y miremos desde los números y desde su rendimiento ese 7950X de verdad qué tan poderoso puede llegar a ser versus el Cori 913900K al que nosotros le tenemos un capítulo especial en la creación de contenido por la encodificación y decodificación AV1 recuerde que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba el tecnófilo y si los suyos son los podcasts recuerde que nos encuentra en todas las plataformas que usted ya conoce y si no lo ha hecho lo invitamos muy amablemente a que se suscriba a nuestro canal de YouTube y le dé clic a esa campanita para que le lleguen todas las notificaciones paz y propiedad para todos